Muy buenas a todos, soy ServalSanz y bienvenidos a una nueva jornada de la UbersCup. Estamos en semifinales y nos vamos a enfrentar a Dragni08, ¿vale? Esta vez va a ser en Shoudon, me lo pidió Dragni porque me dijo que en DS a Arceus no le permitía poner un tipo de tabla, ¿vale? Entonces decidí hacerlo en Shoudon. Yo, sinceramente, soy de los que votó en contra de Shoudon. Pero bueno, como es excepción y también es una copa y tal, accedí a hacerlo, ¿vale? Estoy en contra de Shoudon, simplemente me gusta la plataforma, me gusta mucho grabarlo ahí y todo. Pero para subirlo a YouTube me parece mucho más visual hacerlo en 3DS, me parece mucho más estético. Ético no tiene nada que ver, estético. Y me gusta más en DS, ¿vale? Pero bueno, como no se podía, pues accedí a hacerlo en Shoudon. Y bueno, pues esta vez he traído un equipo parecido y he cambiado a Mega Lucario por Mega Gengar. Y a Mewtwo por Solgaleo, ¿vale? El resto son los mismos, aunque le he cambiado esta vez sí que Arceus tiene una tabla. Es de tipo agua, mi Arceus, ¿vale? Y él por su parte tiene a los dos grandes primigenios, a Groudon y a Kyogre. Tiene a Latias, tiene a Lugia, tiene a Mejearna y tiene a Arceus de tipo fantasma, ¿vale? Bueno, vamos a darle al play y a ver qué pasa. Él empieza a dar a Arceus de tipo fantasma y yo voy con Groudon, ¿vale? Él sé que él no me puede hacer mucho con Arceus, entonces yo le tiro las trampas rocas. Sin embargo, sí que tiene terremoto y con el Danza Espada me quita bastante. Pero yo le hago rugido para quitarle ese boost en ataque que tiene. Él envía a Groudon que me hace el principio de Blaze y falla. Yo con terremoto le quito la mitad de vida y él me tira las trampas rocas. Arriesgó a suicidar a Groudon por meter las rocas porque yo con otro terremoto lo derroté. Me mete a Kyogre. Kyogre ahora sí me puede hacer ataques de agua porque está su clima puesto, ¿vale? Entonces yo tengo que retirar envío a Zeu de tipo agua que con el rayo hielo no me hace nada. Sí que le tiro tóxico, él me hace trueno y aquí no sé qué hizo porque yo me recupero. Y él en vez de tirarme otro trueno para asegurar, sabiendo que no va a fallar con la lluvia, me tira otro rayo hielo. Lo que me da a mí opción a que me pueda ir recuperando y él va perdiendo vida por el veneno. Hasta aquí. Aquí me paraliza y ahora ya sí, él sería más rápido. No me puedo meter otra recuperación y me derrota. Si no me hubiera paralizado, hubiera seguido, pero la verdad es que yo creo que fue error suyo porque yo habría tirado otro trueno a asegurar. Bueno, me tiro Ibeltal. Con Ibeltal le hago un ala mortifra para recuperar la vida que he perdido con las rocas. Sin embargo, me mete a su Magearna, que lo resiste bastante bien. Yo aquí meto a Groudon porque Groudon ya lo tenía que meter a morir. Ya no me servía especialmente de mucho, la verdad. Y bueno, pues lo meto a morir a Magearna para ahora tirarme a Solgaleo. Con Solgaleo he traído una estrategia muy guapa, que es básicamente hacer el poder Z de salpicadura. De salpicadura, en serio. Me sube 3 el ataque, 2x5 de ataque. Y le puedo hacer Terremoto y ahora todo lo que entre va a comerse una osca muy guapa de Solgaleo. Me mete al Lugia, que le meto el Meteor Impacto y le queda a 6 PS. Sí que me mete el Remolino y me quita el efecto del salpicadura Z. Pero bueno, yo con Giratina, que es el que entra, le puedo tirar una sombra a Billy y lo mato. Ahora me mete a Latias. Yo vuelvo a meter a Solgaleo. Si me hace un ataque dragón, como me lo hace, me va a quitar muy, muy poquito de vida. Él se tiene que retirar porque le ha bajado el ataque especial. Y me mete a Arceus. Arceus que resiste bastante bien. Él mete un Impacto, pero lo necesito bien de vida porque es el counter de Magiarna. Aquí yo no sé qué hizo. Hizo el ataque de tipo fantasma, golpe fantasma. Que sabiendo que era un cambio muy fácil a Arceus, creo que no estaba jugando bien del todo. Porque era un cambio muy fácil a Ibeltal. Bueno, yo con Ibeltal le tiro una Onda Iznia que le queda a muy poco de vida. Él me tira, volteo, cambio, lo que se va a tener que ir. Y con 3% de vida que le queda, con las trampas de apuestas, una vez que entre, va a perder. Aquí yo meto a Gengar, con Gengar Mega Evoluciono para asegurar y le tiro una Bola Sombra y ya Magiarna con las rocas muere. La verdad es que es lo que he dicho. Yo he jugado a asegurar, por ejemplo, con Gengar he hecho la Mega Evolución. Por si acaso, no calculé porque era muy claro que con la Mega Evolución iba a morir. Entonces, ¿para qué calcular? Prefiero asegurarme, cosa que él no hizo y creo que debió hacer. Con Trueno, con Trueno de Kyogre. Si me hubiera hecho el Trueno de Kyogre, quizás me hubiera matado a Arceo mucho antes y el veneno no lo habría afectado antes y podría haber utilizado un poquito más a Kyogre. Creo que a él le ha faltado asegurar. Y bueno, la verdad es que después también me dijo que no tenía nada... Bueno, es que se veía, excepto Groudon, que lo dejó morir muy pronto. No tenía nada para hacerme a Solgaleo. De todas formas, Solgaleo con el Salpicadura Z y Terremoto lo mataba a Groudon, ¿vale? Le había tirado las rocas al principio yo porque rocas más Z Splash, más Z Salpicadura, más Terremoto era One Hit que Joe a Groudon. Por eso lo había tirado. Pero lo perdió muy rápido Groudon y entonces ya no tenía nada para hacerme a Solgaleo. La verdad es que es un acierto traer a ese Pokémon y bueno, le ha faltado yo creo que un puntito de asegurar y de tranquilizarse. Yo creo que ha jugado un poco exaltado Daphne porque si hubiera asegurado un poquito me podría haber dado más herra. No sé si hubiera ganado él, no sé si hubiera ganado yo, pero creo que le ha faltado tranquilizarse un poquito. Y nada chicos, esto es todo por el combate de hoy. No me gusta mucho comentar en Solgum por lo que habéis visto. Va demasiado rápido, es un ritmo más rápido las repeticiones y prefiero un poquito de tranquilidad para comentar bien las jugadas. Aquí ha habido sitios que estaban ya dos jugadas para adelante y estaba comentando una jugada anterior. Pero por eso me gusta más de ese. Pero bueno, este ha sido el combate. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar la LCE. Y nos vemos en el siguiente combate con la final. La final, va a ser interesante. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!